¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De la página de Sabores Tuxpeños, un capítulo más, un video más y vamos a entrar en este recorrido gastronómico que vamos haciendo, que vamos formando desde hace 5 años a la fecha desde hace 5 años a la fecha, que hemos venido mostrando lo que es masa, marisco, tacos, tortas, hamburguesas pero hace 5 años, precisamente allá por el 2017, fuimos con mi amigo Juan Mateo en la calle General Rodríguez, ahí frente a la escuela primaria Lerdo de Tejada y al kinder José Ligueres Udieta se encuentra Sacahüel Doña Carmen, un Sacahüel que lleva más de 50 años de tradición, más de medio siglo que lo llevan elaborando de una forma muy artesanal y por supuesto también llevan 28 años vendiéndolo aquí en Tuxpan un Sacahüel de tradición, ya lo conozco, ya lo he probado, así que acompáñame porque en este video vamos a mostrarte el Sacahüel Doña Carmen, vámonos son las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, vamos a ir en esta calle General Rodríguez siempre me gusta darte puntos clavos, por donde tú que eres turista a lo mejor puedas darte en cuenta o ubicarte más o menos, me encuentro en este cruce de calles entre la avenida General Rodríguez y la calle Juárez, frente al mercado municipal Enrique de Ríguez Cano vamos a caminarle porque más adelantito, te decía anteriormente, frente al kinder José Ligueres Udieta y frente a la escuela primaria Lerdo de Tejada, está Sacahüel Doña Carmen viene directamente de Tepesiente La Veracruz, lo vienen a vender acá por más que te gusta 28 años que lo vienen a vender por acá y ese Sacahüel lleva más de 50 años de tradición un dato que te quiero comentar es que más de 120 familias aproximadamente del municipio de Tepesiente La Veracruz vienen a vender Sacahüel en Tuxpan, en Poza Rica y en diversos municipios de la zona norte del estado de Veracruz eso según me comenta el amigo Juan Mateo, al que vamos a ir a conocer ahorita y vamos a platicar con él en Tepesiente La también puedes encontrar lo que es carne enchilada, chorizo, quesos y muchísimos más el día de hoy nos enfocaremos en el Sacahüel, en ese tamal gigante de la Huasteca que va amartajado con chiles que va en horno, elaborado por más de 12 horas dentro del horno, así que vamos a conocerlo y vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo Juan, ¿cómo te encuentras? lo que se llama el tamal gigante, el tamal gigante de la Huasteca, que digo, lo consumen en diversos lugares, llámese Tamaulipas, San Luis Potosí, lo que es esta región norte del estado pero bueno, cada quien tiene su estilo, cada uno tiene su toque, porque a muchos, usted no me va a dejar mentir, la gente lo quiere aguadito, de cucharita, hay gente que le gusta un poco más duro la masa, hay diferentes tipos de gustos en el Sacahüel pero bien, enciendese que Huile, que es esa masa que va horneada, lleva lo que son sus buenos condimentos y chiles, ¿no? así es, pues es una mezcla de masa martajada con chile guajillo, un chile que últimamente se está manejando el chile guajillo del que no pica, porque así lo pueden consumir desde los niños más chiquitos, los bebés de brazos y hasta los ancianos o sea, antes picaba más, antes se le ponía chile de chile color, que le llaman, y chile guajillo del picoso ah, ok, y de ahí va al horno y de ahí va al horno, o sea, mezclamos todo esto, se mezcla, se le pone la carne, se envuelve con las hojas de plátano, la papatrilla y posteriormente ya lo metemos, pero es un proceso que lleva aproximadamente unas 6 horas para prepararlo ya previamente el horno calentado, desde las 5 de la mañana 5 de la mañana, he de mencionar que el horno es de esos de barro de barro, viene con leña sí, con leña, sí, claramente, pues tiene que prepararse, calentarse durante unas 5 o 6 horas para que ya metamos el saca huile y salga así con una cocción de acuerdo a como uno lo prefiera, de acuerdo a como el cliente lo quiere exactamente así es ¿cuántas horas está dentro del horno este tamal gigante, este saca huile? aproximadamente unas 10 a 12 horas 10, 12 horas más o menos ok esposa, en este caso ya está, ya está ya está ya está ya está aproximadamente 50 años 50 años tepecintla somos originarios de tepecintla, ya trabajamos, ya nos trasladamos hasta acá al puerto de Tuxpan al puerto de Tuxpan todos los días, todos los días estamos aquí para servirles y como viste al principio del vídeo, me ayudé a bajar el saca huile, que sí pesa, ¿eh? ¿cuánto de pesar? con unos 50, 60 kilos sí, 50, 60 kilos sí y nos echamos uno, nos echamos varios saca huile claro que sí si si nos lo vamos a poner uno vamos a servir uno y nos lo vamos comiendo y vamos platicando claro que sí mire ese aguadito aguadito a mí, a mí en lo personal sí me gusta aguadito, hay gente que le gusta un poquito más duro, martajado exactamente ajá y la esencia, los chiles de vinagre, de cebollitas, que ahorita le van a poner por ahí así a ver a ver eso y es un clásico esto, ¿eh? la gente los está viendo que estamos grabando, pero puede atender sin problema ah, ¿verdad? el sabor no cambia, ¿eh? porque está bien caliente está bien caliente y el sabor no cambia es el mismo que venimos hace 5 años hace 28 y hace 50 así es un sabor muy muy rico, ¿eh? con el chilito ¿qué hora se ponen aquí en este puesto? aproximadamente a las 8, 8 y media estamos aquí para servirles y de ahí hasta que se acabe así es ¿tienen algún otro punto de venta? nada más este no ¿te presentes cómo está la cosa? ¿también venden allá? no, nada más aquí todos los años que trabajamos aquí los esperamos todos los días bueno, a veces llegamos a las 8, a veces a las 8 y media, ¿verdad? pero la idea es llegar aquí y estar presentes y atenderles desde muy temprano sí sí, este y venimos todos los días tenemos nada más aquí una, este un local aquí en en la calle, este de Genaro Rodríguez número 17 frente al Kinder frente a la Escuela Lerdo y también venden pan acá está el pancito para que usted venga se lo lleve, compre un cafecito y pues el el Sacahuel que ya es un clásico por la mañana café ¿algo más que quieran agregar? eh pues nada más agradecerle a primeramente a ustedes que nos hacen el favor de proyectarnos y y darle impulso de esta forma a nuestro trabajo a nuestro este producto que de una manera podemos representar a la Huasteca podemos representar a nuestro pueblo Tepecintla muy querido de Tepecintla para Tuxpan y para todo el mundo Sacahuel Doña Carmen tradición que es sabor desde 1970 1970 y estamos este aquí para servirles todos los días aquí en el Puerto de los Bellos Atardeceres ya lo dijo que más me queda decir que está muy rico está sabroso aguadito muy buen sabor y pues bueno felicitarlos porque estos platillos son de mucha tradición yo pienso en lo personal que nunca deben dejar de hacerse pasen generaciones tras generaciones tras generaciones tras generaciones es un platillo muy rico y que no lleva a otra cosa más que el sabor y el sazón la paciencia el proceso de horas en el horno y si le quiere añadir un toque que es el chilito en vinagre ya a su gusto pero así es fantástico sabe muy rico y pues muchísimas gracias por recibirnos por probar yo te vamos a echar nosotros otros acumulitos más claro que sí